Bien amigos de Tapaz Soldato y en esta ocasión me encuentro con Liliana Lara, quien fue reina de Milagro en el 2008. ¿Cómo te encuentras Liliana? Hola Dieguito, muy bien. Feliz de otra vez estar visitando a mi tierra en Milagro. Eso sí, es muy importante. Bueno, ahora que Milagro está cumpliendo, va hasta próximo a cumplir su centenario. Bueno, ¿qué le deseas a Milagro en este momento tan especial? Bueno, querido Milagro y habitantes de mi querido Milagro, les deseo que tengan unas fiestas grandiosas. Por supuesto, llena de bendiciones, disfruten sus fiestas, bailen y sean muy felices. Un besote. Bueno Liliana, comiendo un poquito de tema, en el 2008, ¿qué sentiste cuando dijeron la reina de Milagro es Liliana Lara? ¿Qué emoción llena tu corazón? Cuéntame un poquito tu experiencia. Bueno, esa fue la experiencia más hermosa de toda mi vida. Fue un momento que nunca lo voy a olvidar. Mucha felicidad, no lo creía. Y pues bueno, hasta ahora la recuerdo con gran cariño. Dentro de las experiencias que tú viviste, ¿cuál es la que más te llena, la que más te recuerdas de tu reinado, tu periodo? Me imagino que tuviste serie de actividades. ¿Qué fue lo que más te llena como reina, como persona? Bueno, la que a mí me encantó fue compartir con los ancianitos. Eso me llenó mucho como persona, me sentí realizada como mujer en una gran parte de mi vida. Y eso, la verdad que compartir con mi familia, porque todos trabajamos en conjunto, en grupo, y sentir el apoyo de ellos fue maravilloso. ¿Y cómo vas viendo tú el crecer de las candidatas cuando se inscriben a Reina de Milagros? Cada vez que tú ves las promociones, tú dices, ay, yo también alguna vez estuve siendo candidata. ¿Qué me dices al respecto? Bueno, las chicas todos los años están guapísimas. Y por supuesto, la reina de cada año, encantadora. Muy guapas todas. Felicidades, todas son unas reinas. Así que tú se invitarías a todas las chicas que vengan a participar, que esta experiencia es única. Por supuesto, es una experiencia única, maravillosa y que siempre la llevará en su corazón y en su memoria. Bueno, Liliana, yo te agradezco muchísimo por esta entrevista de una reina tan recordada como tú. No creo que volvamos a encontrar. A ver si nos mandas un saludito para toda la gente de Te Paso el Dato. Bueno, a toda la gente de Te Paso el Dato, un besote grande. Les saluda Liliana Lara y los quiero mucho, mucho, mucho. Y una vueltita regala. Ay, ok. ¡Suscríbete al canal!